damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre selecón se aquí su servidor israel bala y que más vamos a dar inicio hacia pues bueno ahora sí hace ya bastante bastante tiempo que no traemos algo totalmente exclusivo de la arena nueva santa maría así es nada más y menos como pueden ver en el título sean todos bienvenidos porque hoy vamos a disfrutar de una excelente lucha una lucha con cien caras junior contra el mismo rayman pues ahora sí que estamos dando inicio hacia todo esto muchísimas gracias a todas las personas que están conectando que se encuentran aquí y a mi lado derecho como siempre se encuentra el buen host daniels cómo estás cómo te encuentras muchísimas gracias real vale así es como iniciamos este gran evento de la arena no santa maría y que más evento de presimac donde vemos aquí están ingresando las campeonas en parejas de la arena no santa maría donde expusieron esos campeonatos en la arena guajara frente a una chica tormenta que ha estado en triple a también y también una náutica que hasta el arena méxico pero qué más aquí vemos dos mujeres que van a enfrentar a uno directamente desde japón a un yakuza y qué más un luchador que también se ha convertido carismático hacia las chicas el mismo príncipe ángel ahí estamos viendo cómo están ingresando al cuadrilátero muy buen host daniels recordando que esta arena es una arena bastante reducida podría decir yo pero espera espera esto se está convirtiendo en un show para adultos o qué pasa host daniels madre mía creo que estamos viendo como príncipe ángel está poniendo el modo no sé si lo acaba de pronunciar carcachón ya lo dije ya lo dije pero no más la muchacha no se la cree pero sexy violencia en compañía de aradia bartok acaban de interrumpir todo esto y claro que sí qué presentación la que estamos viendo donde la misma sexy violencia acaba de derribar a una de las aficionadas del príncipe ángel vamos a ver inmediatamente cómo empieza el tremendo caos dentro del ring y vamos a ver si las mujeres son superiores a los mismos hombres donde vemos inmediatamente cómo yakuza se va con nada de bartok y también príncipe ángel en contra de sexy violencia vamos a ver qué capacidad tienen estas mujeres para enfrentar a un yakuza y a un príncipe ángel a ver vamos a ver de qué cuero salen más correas como tú lo comentas host daniels y hoy por hoy estamos viendo cómo es una situación bastante complicada porque estamos viendo cómo continúa la la lucha bajo el cuadrilátero ahí estamos viendo como príncipe ángel le acaba de dar un machetazo le acaba de pegar a la misma sexy violencia y le está paseando por los pasillos de la arena y te voy a decir algo israel yo no de medito a las mujeres yo pienso que hoy en día en la lucha libre las mujeres han conseguido muchísimas cosas en la lucha libre poniendo nada más y menos que la declaración es que las mujeres pues saben un poco más de lucha libre y sabiendo que pueden enfrentar hasta los mismos hombres claro 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 que sí muy buenos daniels yo opino que realmente aquí no aquí no hay discriminación todos 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 somos iguales claro equidad igualdad y pues ahora sí que pues vaya no hay ninguna limitación si eres hombre o mujer y tú puedes llegar al mundo de la lucha libre y creo que si toda persona puede llegar vamos inmediatamente como el mismo príncipe ángel sigue golpeando duramente a una radio bartok está tendida en el suelo parece que tremenda rudeza que están cargando estos hombres un yakuza que también está bien puesto en esta lucha vamos a ver inmediatamente cómo se va a desarrollar esta lucha entre el mismo yakuza príncipe ángel le están llevando esquina esquina de costa a costa a la misma radio bartok pero creo que sucede ahí le lleva tremendo derechazo y yakuza hace lo mismo así es como tan sólo llevan con esa combinación mi buen jos daniels la pasa en el centro del cuadrilátero llega con esas patadas en cascada y así es como tan sólo se acaba de descuidar príncipe ángel pero tan sólo la acaba de tener rápidamente inicia el conteo 1 2 pero yakuza al parecer no quiere terminar con esta lucha y creo que sí creo que me ponen aprietos el momento en exacto que estamos viendo creo que algo inédito sobre esta lucha claro que sí vamos daniels ahí estamos viendo cómo es una situación bastante complicada por lo que estamos viendo hoy por hoy aquí ante estas dos luchadoras sex y violencia la misma radio bartok y pues bueno ahora sí que tienen que buscar la manera de poder recuperarse después de todo esto los luchadores que han representado muy bien pues de la arena no santamaría y que más bien un gran cartel este domingo ustedes no saben despegar al parecer estamos viendo que la arena nueva santamaría está dando mucho de qué hablar pero vamos inmediatamente como el mismo luchador busca esa palanca al estilo de espaldas planas pero parece que está buscando el conteo el mismo príncipe ángel al ser el artón no permite la entrada el ingreso yakuza de la misma sex y violencia ahí estamos viendo cómo inició el conteo nomás llegó hasta el número 2 continúan las acciones rápidamente espaldas planas 1 2 y y número 3 ahí lo tienes con daniel al parecer hipócrita estaba contando bastante bastante lento ahí estamos viendo ahora sí que continúa el castigo para la misma área de verdad ahí le está dando y así es como tan solo se acaba de terminar la primera caída a que recordar a los aficionados que estamos en el chat en vivo ayúdanos a comentar desde que el lugar usted nos está viendo desde que el lugar del municipio desde que el lugar de los está del estado que es de que el lugar de nada más y menos desde que el ciudad nos está viendo ayúdanos a comentar en qué ciudad usted nos está viendo a comentar dónde está viendo directamente ya tranquilo tranquilo no pasa nada pasa nada pasa nada pues ahora sí que como lo dice mi compañero jos dañas ayúdanos a compartir a dejar su reacción y déjanos de dónde nos están viendo y así es como tan solo estamos continuando con esta lucha muy buenos daniels ahí estamos viendo hipócrita como le está diciendo que solamente se puede uno ahí está ahí yo solamente estoy viendo uno pero pero pues ahora sí que ya acusa no le importa y continúa con el castigo si creo que aquí estamos viendo como este mismo ya acusa parece que no tiene un poquito de piedad a la misma red artó ni a la misma sex y violencia pero vamos a ver cómo le explica ese torniquete llevándole a hacer unas cuerdas el resorteo entre las cuerdas busca esas murallas esquiva el gol para el arto viene inmediatamente la lanza y viene con ese giro con tdt inmediatamente se lleva ahora sí espaldas planas sex y violencia se llevan a esta caída y rail bala tan impresionante que estamos viendo pero espera demasiado rápido que es lo que está pasando son unos instantes acabamos de ver cómo la primera caída se las acabaron de llevar pero contando muy muy lento pero ahora sí que acabamos de ver cómo contó muy pero muy rápido estamos viendo cómo acaban de contraatacar fue un excelente movimiento y la reacción pero qué pasa así como tan sólo lo lleva casi casi afuera de la arena ahí en donde se encuentran las palomitas encuentran las papas y lo llevan una vez más al cuadrilátero estaba viendo cómo están dando tremenda rudeza sex y violencia de aradia bartok diferentes cámaras de nuestros camarógrafos están llevando la capacidad de esta lucha vamos inmediatamente lo sucedido de esta lucha una sex y violencia que presiona duramente este candado y así se va esta caída de esta lucha sex y violencia que la vimos hace no sé hace cuatro años o alguien que nos ayuda a comentar que hace cuánto vimos a sex y violencia en la arena no ver gel y ahora sí que pues yo yo la verdad yo ni me acuerdo de jos daniel yo la verdad ya ni me acordaba ahora sí que fue de o qué caray regresó pero pues ahora sí que qué bueno qué bueno que pues vaya que regresen los luchadores es muy bueno y creo que sí que regresen los luchadores pero vamos inmediatamente como sex y violencia está presionando el andado duramente vemos cómo le está lastimando mientras arriba del cuadrilátero vimos cómo hará de acto sigue castigando al mismo y acusa y ahora sí se han adueñado dentro de este cuadrilátero vamos a ver cómo vamos a empezar esta tercera caída tercera caída real vale muy rápido ya estamos iniciando claro que sí estamos iniciando la tercera tercera y última caída ahí estamos viendo como estas chicas estas luchadoras estas jóvenes luchadoras se encuentran arriba al cuadrilátero dándolo con todo y no le están dando ninguna oportunidad al mismo y acusa y también al príncipe ángel estamos viendo cómo lo están torturando lo están metiendo presión ahí en el esquinero lo reciben a bola de raquetazos ahí estamos viendo como tan solo príncipe ángel se encuentra bastante débil y decide mejor bajarse al cuadrilátero pero ve nomás como la misma sex y violencia va por él lo encuentra lo encuentra ahí sentado y lo recibe con patadas lo marea le pega lo deja caer diferentes cambios cambio de cámara claro que sí ahí estamos viendo cómo tan solo continúa la lucha el público solamente tomas una sana distancia saca sus celulares estamos viendo cómo está estrangulando poniéndole el pie en el cuello a príncipe ángel lo toma una vez más para poder subirlo arriba al cuadrilátero y ahora sí estamos viendo cómo lo está llevando en este ámbito independiente de lucha libre se ha expandido vemos cómo lo busca con ese lazo derribando hacia la misma lona vemos ahora sí hará de bartok parece que totalmente emocionada creo que tiene que celebrar menos porque en cualquier momento se puede levantar el mismo príncipe ángel puede ser muy absurdo el mismo príncipe ángel para hacer una variante hacia estas luchadoras y terminar con lo sucedido pero vemos cómo lo sigue ahí nada más y menos tratándolo mal estrangulando entre las entre la segunda cuerda y vamos a ver qué va a suceder imágenes muy claras tratando llevar imágenes a esa tradición a través de lucha libre celo 11 y aquí comenta el príncipe oye oye yrael qué está pasando mira qué pasa qué pasa viendo más como tan solo está llegando lo está seduciendo le acaba de dar un beso príncipe ángel acaba de reaccionar de la misma manera al parecer lo puso medio cachondo a este muchacho pero continúa con la lucha con este juego de cuerdas claro que sí ahí estamos viendo cómo la tiene pasa lo lleva con ese enganche príncipe ángel al parecer no se lo esperaba al parecer dijo esta muchacha así bonita así va a ser descuidada pero no porque ahí estamos viendo cómo le lleva con él y se tremenda él dice y lo pasa con esas tijeras al esquinero yo pienso que acaban de poner un momento en un momento en aprietos a príncipe ángel está totalmente incómodo de lo sucedido vamos a ver cómo lo llega con esas pinzas sexy violencia al príncipe ángel es sacado por la primera cuerda vamos a ver qué va a suceder mientras que príncipe ángel vamos a dar todo brinco por encima de su oponente ahí lo llega con ese candado directamente en la en la cabeza lo resorte entre las cuerdas busca ese lazo parece que está llevando con ese tremendo resorte para el mismo yakuza yakuza no se lo puede creer es lo que yo opino mi ojo daniel yakuza se encuentra ahí la acaba de tomar a la misma área de arada bertog aradia bertog perdón ahí estamos viendo cómo regresa aradia acaba de reaccionar lo acaba de derribar sale con esa plancha cruzada lo recibe príncipe ángel tremendo movimiento así es como lo esquiva choque de masas acaba de sacar a príncipe ángel del cuadrilátero viene rápidamente que lo acaba de esquivar la tiene y lo está llevando una vez más con esas hélices y con esas tijeras aquí está comentando danica un huerto saludos desde argentina un saludo desde argentina que nos están viendo y re el bala un saludo un fuerte abrazo desde aquí desde guadalajara jalisco un saludito y pues bueno vamos a continuar con esto hay que recordar que tenemos comentarios a través de youtube y también en facebook que estamos siguiendo la transmisión en facebook y en youtube también ambas plataformas transmitiendo en vivo vamos a inmediatamente cómo llevan a la misma red de todo ya existe violencia ahí buscando ahora sí parece que eso va a terminar el conteo de tres espaldas planas fabiola hernández oliv dice buenas noches adrián campos saludo de houston texas maribel pérez saludos para villahermosa tabasco y juan santiago amorambula no está viendo en esta transmisión ahí están los comentarios por parte de facebook para dejarlo en claro para no tener ninguna confusión y ahí estamos viendo cómo están intentando ya culminar con ellas así es como tan solo están dejando pasar de largo las tienen no se están resistiendo le dice que si se rinde no se rinde ahí estamos viendo con presión así es con este estilo de variante de pistola y le está diciendo que si se rinde y así es como se acaba de terminar esta lucha muy bien jos daniels como tan solo estas muchachas de estas 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 jóvenes de aquí de guadalajara están llevándose la victoria de en esta noche estamos viendo exceso de rudeza por parte de arabia bartó hacia yakuza y son las ganadoras de esta lucha desde la arena nuevo santamaría presimac así vemos cómo lo recibe los aficionados no les olvide asistir este domingo la arena santamaría pero estamos viendo que ahora sí parece que esto se está convirtiendo algo muy personal un saludo para silverman un saludo de tras cara nuevo león también hugo ríos cruz que dice saludos desde baracuz arriba los rudos y ngll lucha libre nos está viendo ok muy bien ahora sí que nos están acompañando ahora sí que que fue bastante bueno ir a la nueva santamaría para poder traerles contenido totalmente exclusivo sí creo que sí ahora sí no les olvide todavía estar al pendiente de este evento estaremos a punto de llegar a la lucha superestelar un 100 caras juniors en contra de rayman creo que tenemos una lucha totalmente casada una rivalidad que se conoce afuera del territorio de jalisco también en el lado independiente hemos visto un 100 caras juniors en contra de rayman estamos en momentos más de llegar a esa lucha pero que más llegamos a la segunda a la siguiente lucha de esta noche en una lucha estilo bolter y match acá ahora sí mi buen jos daniels estamos viendo cómo están ingresando estos luchadores de aquí de la arena no a santamaría y pues vamos a pasar con todas estas acciones y así como tú lo comentas estamos iniciando estas acciones donde vemos pantera occidente haciendo atacado nada más y menos por el mismo luchador bobby black jr ahí estamos viendo al mismo bobby ahí está castigando a pantera occidente ahí estamos viendo cambio de cámara claro que sí muy buenos daniels como tan sólo pantera occidente acaba de ser recibido de una manera inesperada y bobby acaba de tomar la ventaja aquí está contando maría ramírez pantera occidente es uno de los mejores en jalisco pues sí sí yo digo que sí pero sí sí pero vamos a continuar con la lucha ve nomás como tan sólo está continuando pero abajo el cuadrilátero a ir los pasillos solamente la gente se queda pues ahora sí que sacada de onda no sabe cómo reaccionar así como tan sólo bobby está teniendo la ventaja en esta lucha lo está dominando y al parecer lo quiere sacar del cuadrilátero perrón lo que quiere sacar de la arena oye creo que hay una situación que parece que el refri no debe permitir bobby black jr no se ha puesto la cadena en el cuello se supone que es una lucha bulturi más donde el luchador tiene que ganar tocando los cuatro esquineros y parece que esto puede provocar una descalificación por el parte del mismo bobby black jr que no se ha puesto la cadena del cuello el único que la trae puesto es el mismo pantera occidente y eso no está permitido ustedes a comentar si está permitido no traerla no pues no 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 creo que no apenas apenas es subirse al cuadrilátero ponerse a la cadena ahora sí que amarrarse bien como perros como diría y pues sí que inicia que inicia lo que tenga que iniciar pero si es como tan sólo bobby tomó la ventaja acaba de de ser ahora sí que una pero un luchador bastante ventajoso ante esta situación aquí está comentando janet cruz dice bobby hazme un hijo a caray hasta bobby ya te parece que tiene pues comentarios ya sacados pues de de onda de comentar los sacados de pues de de onda me sacó de onda ahora sí que bobby bobby está siendo famoso ahí por parte de youtube ahí ahora sí que estamos viendo cómo está pasando a contar los esquineros dice 1 2 ahí número 3 pero pero pues no tiene la cadena no tiene la cadena y parece que el refri le ha dado la victoria al mismo bobby black jr parece que no sé si lo vayan a tomar al mismo como parte del final de esta lucha está llegando el promotor vamos a ver a escuchar algunas declaraciones por parte de bobby jr si les dan la victoria o parece no oye le están quitando la oportunidad de ganar esta lucha ahora sí que el mismo promotor te solicita el micrófono está solicitando el micrófono quiere hablar ahí estamos viendo pantera accidente y vamos a escuchar por la cadena por favor sí estamos regresando parece que no han hecho oficial la victoria de bobby black jr pero vemos que ahora sí esto se ha renadoado la misma lucha lo llevan de de costa a costa de de esquina a esquina y ahí lo llevan con ese lanzo el mismo bobby bobby larios lo está llevando inmediatamente bobby black jr con esas patadas en pantalla occidente acabamos de ver cómo lo lleva con esas patadas en cascada jose daniels estamos viendo como una vez más el mismo bobby está tomando la delantera está doñando esta lucha lo está recibiendo como la de raquetazos lo está bajando una vez más del cuadrilátero pero espera este bobby es bastante desesperado él quiere continuar con la lucha no arriba abajo el cuadrilátero aquí está comentando a través de youtube heriberto aro si tan a mi tic no sé qué quiere decir eso pero vamos inmediatamente a ver qué está sucediendo mientras tanto el mismo bobby black jr sigue llevando a la persecución al mismo pantera occidente lo está llevando arriba al cual el ganadero alberto fernández en transmisión a través de facebook dice arriba los rudos disfrutando la lucha este viernes claro que sí ahora sí que nos están acompañando este viernes viernes de arena nueva santa maría ahí estamos viendo cómo están continuando con esta lucha muy bajos danes está pasando con ese juego de cuerdas lo recibe con ese golpe ahí estamos viendo que se encuentra bastante débil bastante cansado el mismo pantera occidente a lo mejor no va a tener alguna oportunidad o tú qué opinas y creo que si yo pienso que no está en una oportunidad muy bien al mismo bobby black jr está muy enojado está frustrado más que nada después lo sucedido en la misma discusión con el mismo refri y aquí nos está viendo sharp boy que dice que nos está viendo directamente desde minijuegos también wendy briones saludos de tulancingo hidalgo muchísimas gracias un saludo un fuerte abrazo ya estamos viendo cómo está continuando con esta lucha mejor danes le está recibiendo con raqueta pero pantera occidente acaba de reaccionar acaba de hacer reacción ante todos los golpes de no más regresando pero se acaba de equivocar se acaba de quitar rápidamente con esas patadas en canguro lo acaba de sacar el cuadrilátero príncipe le ayuda recibiendo lo con ese tremendo tope claro que sí ve nomás cosa danes como tan solo continuamos con esta lucha lo está llevando ahí al centro del cuadrilátero al parecer pantera occidente va a contraatacar y bastante bien oye tremenda se está descontrolando tremendo caos que estamos viendo vamos a seguir la persecución entre pantera occidente y bobby black parece que le quiere abrir la frente con esa cadena ahí lo está llevando cuidado cuidado con la cooperativa cuidado con el de la cámara parece que casi se lleva el de la cámara y lo están ingresando a vestidores no sé si vamos a ingresar a vestidores porque bobby black jr. se ha metido a los vestidores pantera occidente tiene que reingresar para sacar a bobby black jr. ahí estamos viendo que ahora sí que mi buen joseñas acaba de ingresar al a los vestidores lo acaban de sacar a pantera occidente esta lucha tiene que continuar arriba al cuadrilátero no estamos viendo que el el refri está contando no está contando no está contando al mismo refri ya y hay que recordar que pues esta lucha no es por contra de tres y no es tocando los esquineros los cuatro esquineros parece que esto se ha convertido pues una persecución para el mismo bobby black jr. le sigue raqueteando parece que está pidiendo piedad ya que recordó a los aficionados que siguen la transmisión en vivo estamos a través del chat en vivo tendremos la lucha super estelar que es el mismo rayman en contra de cien caras una rivalidad muy casada después de tanto tiempo se vuelven a enfrentar esa rivalidad tan tan casada que vimos en la arena jalisco aquellas luchas de la arena jalisco o en la arena colisor de guajara vamos a ver como pantera occidente sigue ingresando al mismo al mismo black black junior y ahí lo está llevando ahora sí con ese llevando con ese castigo hacia lona y la cadena muy pesada de real bala no sé cómo no entiendo cómo está luchando con una cadena de cuello ahora sí que es bastante bastante complicado entender pero hay que recurrir que estos hombres pues siempre lo dan todo arriba al cuadrilátero con preparación tiempo dedicación años años de entrenamiento y hoy por hoy pues como lo escucharon hace unos momentos por parte de mi compañero el buen jos daniels quédense con nosotros la lucha super estelar cien caras junior en contra de rayman esta rivalidad después de tanto tiempo se va a hacer una vez más aquí en la arena nueva santamaría así que quédense con nosotros recuerden que será hasta el final de este evento aquí está comentando manuelo artíz alias el halloween el luchador halloween está comentando dice tremenda lucha la que estaban viendo a través de lucha líder selecón si muchísimas gracias halloween que nos estás acompañando ahí estamos viendo que inicia el conteo rápidamente pantera occidente pero el mismo bobby acaba de interrumpir solamente solamente lo acaba de interrumpir y va a continuar con su castigo aquí no está viendo pedro albeda pone tres puntitos un saludo también y vamos inmediatamente cómo lo lleva con esa cadena hacia la cabeza esto parece una manopla en la mano del mismo bobby black jr y parece que ya el segundo le faltan dos esquineros y se lleva la victoria estamos viendo número tres pero bueno más como pantera occidente acaba de interrumpir bastante rápido reaccionó justamente en el en el momento correcto para poder evitar el número cuatro si ven esas patas en cascada de pantera occidente hacia bobby black jr esta lucha está sudando el sudor de gota hasta el momento no hemos visto sangre líquido de sangre pero este hombre que está metiendo le pega por intrometido parece que se está metiendo intrometido está provocando distracción hacia pantera occidente ahora sí que acabamos de ver a la misma persona lo acaba de interrumpir inicia con ese juego de cuerdas rápidamente jos daniels estamos viendo cómo lo eleva lo lleva al centro del cuadrilátero claro que sí ahí estamos viendo cómo bobby una vez más va a iniciar con ese conteo el refri le indica número uno número dos pasa rápidamente ahí tiene el número tres ya se va a acabar de jalar ahora sí que lo acaban de tener hoy tendremos esta lucha pantera occidente contra bobby black jr este domingo máscara contra cabellera una lucha muy importante ha llegado a una rivalidad muy larga y vemos cómo le busca ahora sí el primero conteo de esquinero y ahora sí vemos oye han fabuleado el mismo refri con la cadena que está sucediendo no se hemos quedado sin árbitro se quedó se quedó pero ve nomás como bobby acaba de darle tremendo tremendo foul inicia el conteo rápidamente número uno número dos y ahí viene 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 el número ahí está ya 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 que no ya es todo pero pero ahora sí que bobby a qué costo lo consiguió hacia recibir agresión acaba de dar agresión al refri y acaba de fabulear a pantera occidente oye pero parece que nadie se ha dado cuenta de lo sucedido no no se dan cuenta que el mismo el mismo bobby black jr ha conseguido esta victoria si no le da la victoria esto sería un fraude y le dan la victoria hacia el mismo bobby black jr un saludo para rayito en el bloque uno de los pequeños de la división kit de la arena roberto paz y también son un saludo al luchador de ocotlán jales vamos a escuchar un poquito a la parte de la occidente porque este cabrón no sabe ganar bien yo aquí yo yo le exijo la lucha máscara contra la cabellera aquí en la arena Nueva Santa María con los nuevos vecinos ¿Ustedes? ¡Sí! Hoy, semana tras semana te mostré, cabrón que soy mejor que tú con puras marrullerías lo tienes que ganar, cabrón aquí está el promotor así que le exijo próxima semana mi máscara contra tu cabellera cabrón ¡Sí! Buenas noches Gracias a todos por venir ¿Quieren máscara contra la cabellera? ¡Sí! ¿Estás dispuesto a... antes que nada silencio porque van a dar un orden ¡Ajá! 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 y ah y y y y y y apreció el carente de la arena y su turno de verdad tiene los suficientes vuelitos de costa de caminar y 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 ¡Ven! 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 ¡Pandera! 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 ¡Ven! ¡Denolta a este cabrón que tú sí tienes. ¡Ven! Para empezar, yo quería firmar, porque este pinche caballero vale dólares. Este pinche caballero, pobreza, no pide para pagarle su pendiente. Este pinche caballero, pobreza, no pide para pagarle su pendiente. Podría firmar, no padejarte si tu pinche caballero está web. Más pide para pagarle su pendiente. Así es como tan solo lo acabamos de ver, lo acabamos de presenciar, como pues se firmó, se acaba de firmar con el mismo promotor, con el dueño de la arena, de que próximamente, la próxima semana, esta semana, en la arena Nueva Santa María, vamos a presenciar, pues ahora sí, un enfrentamiento, máscara contra cabellera, del mismo Bobby Black Jr. en contra de Pantera Occidente. Sí, creo que sí, creo que ahora sí hemos visto que ha llegado máscara contra cabellera, y ya hemos llegado a la lucha por el trofeo, nada más y menos, aquí tenemos Ángel del Barrio, nada más y menos, con una patada hacia Sexy Chona, y tenemos a un gata maléfico, Príncipe Horus. Ahí estamos viendo cómo ingresan al cuadrilátero, estamos arrancando con esta lucha, con esta lucha de van por ese trofeo, como tú lo comentabas, mi buen host Daniels, y ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia los saludos, muchísimas gracias por estar aquí, que nos acompaña Wendy Briones, nos dice saludos desde Tulancingo, Hidalgo, muchísimas gracias también, que nos acompaña Armando Figueroa, dice saludos desde mi casa. Sí, creo que sí, un gran saludo, y ayúdanos a comentar, estamos todavía en el chat en vivo, y así es como iniciamos esta primera caída, Príncipe Horus en contra de Ángel Barrio, y inmediatamente vemos cómo Ángel del Barrio lo lleva inmediatamente al estilo Changuito, hacia el mismo Príncipe Horus, demostrando la capacidad, el mismo Ángel del Barrio. Ahí estamos viendo a Ángel del Barrio, este luchador de aquí de la Arena Nueva Santa María, así es como tan solo acaba de sacar al Príncipe, y pues al parecer no tiene oportunidad, pero ve nomás cómo Gato Maléfico acaba de ingresar al cuadrilátero, lo acaba de recibir, lo tomó por sorpresa, lo recibe con ese raquetazo, pasándolo rápidamente hacia el mismo Esquinero, y pues bueno, vamos a continuar con todo esto. Sí, creo que sí, estamos viendo a continuación sobre esta lucha, cómo Sexy Chona sigue castigando a un Gato Maléfico, que han tenido una rivalidad muy casada anteriormente, en otros promotores de esta Arena Nueva Santa María, patas en cascada que lo lleva ahí, Príncipe Horus, parece que ambos están peleando, parece que no hay una tregua, hacia estos luchadores todos están buscando una oportunidad, y vemos cómo lo raquetea el mismo Gato Maléfico, está buscando el raqueteo hacia el mismo Príncipe Horus. Creo que sí, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo mi bonjos Daniels, cómo le está quitando, le está dando esos raquetazos, lo está pasando costa a costa, esquina a esquina, así como tan solo pasa por encima de él, se acaba de equivocar, lo acaba de engañar, mejor dicho, lo recibe con raquetazo, acaba de responder bastante bien Príncipe Horus, para pasar hacia el esquinero y sorprenderlo con ese enganche. Sí, sí, como estabas viendo, Príncipe, el Príncipe Horus, este hombre que parece que viene, pues dominando muy bien sobre esta lucha, Gato Maléfico amenaza ahora sí con ese derechazo, vamos a ver cómo esquiva el golpe, Gato Maléfico lo lleva ahí, hacia la misma lona, vamos a ver cómo le está rompiendo la máscara, este no es una lucha de máscara contra máscara, es una falta de respeto, ahora sí, Rael, es una falta de respeto, aquí comenta María Mezcla, dice un saludo a Ecuador. Un saludo, un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara, Jalisco, ahí estamos viendo cómo tan solo continúa, cómo continúan las acciones, ahí estamos viendo a Ángel del Barrio, que lo sorprende con esas patadas en cascada, acaba de sacar a Gato Maléfico del cuadrilátero, y continúa la persecución, con esos raquetazos abajo del cuadrilátero, creo que sí, acaba de tomar una silla, es su mejor compañía, para darle en toda la cabeza, a Gato Maléfico, y lo regresa una vez más, al cuadrilátero. Aquí está comentando, el luchador Payachucho dice, ¿cuándo me van a llevar a Guadalajara, Jalisco, contra Jalisco, México contra Jalisco, los de la arena 23 de junio? Pues la verdad, ahora sí que no sé, yo no sé, ahora sí que va a ponerse de acuerdo, con el promotor, o con el dueño de la arena. Sí, sí, ahí estamos viendo ahora sí, como Ángel del Barrio amenaza con una silla, lo lleva con ese chillazo, a Gato Maléfico, la estrangulación, está estrangulando con esa silla, Sexy Chona viene con Chona, Cachonda, y ahora sí, lo lleva con esa patada, patada de cabrito, ahora sí dominando, patas en cascada, que saca, saca por el filo del cuadrilátero. Ahí estamos viendo como, el mismo, el mismo luchador, acaba de reaccionar bastante bien, pero, Sexy Chona, al parecer no fue una excelente opción, subirse al cuadrilátero. Y ahora sí, vemos diferentes cámaras, de nuestros camarógrafos, que nos acompañaron en ese lugar, en transmisión, vemos como, el mismo Príncipe Aorus, va a estrellar duramente, en esa pared, en ese letrero, a Gato Maléfico, todos viendo ahora sí, arriba el cuadrilátero, como Ángel del Barrio, y abajo también, y arriba, me confunden mucho, nuestros camarógrafos. Cambio, cambio, cambios drásticos, creo que sí, estamos viendo a Ángel del Barrio, como se encuentra aplaudiendo, al parecer, está amenazando por volar, pero no, porque, ahí estamos viendo a Príncipe Aorus, como ingresa al cuadrilátero, lo recibe con esa patada, inicia con ese juego de cuerdas, así es como lo sorprende, con ese lazo, y lo acaba de dejar, ahí tendido, en el cuadrilátero. Sí, como si tú lo comentas, un Ángel del Barrio, que la semana pasada, perdía la máscara, hacia el mismo luchador, Abadon, creo que, y perdió la incógnita, pero hay que recordar, a todos los aficionados, que el nombre, no hace luchador. Creo que sí, ahora sí que, como tú lo comentas, el nombre, no hace luchador. Sí, como tú lo comentas, ahora sí, y vemos ahora sí, como Sexy Chona, le está jalando la máscara, por el trofeo, Precio Mag, un torneo, tan importante, para esta lucha, brinca por encima, su oponente, Ángel del Barrio, hacia Sexy Chona, lo busca, con esos tijerazos, y ahora sí, listo para volar, y va a volar, con ese tope, con hilo. Tope, tope, ahora sí, entre la segunda y tercera, lo acaban de sorprender, con esas patadas en cascada, viene el príncipe Horus, también sale, con ese tope, entre la segunda y tercera, así es como tan solo, Hipócrita, viene y dice, número uno, número dos, tan solo los acaba de engañar, ese Hipócrita, es totalmente un farsante. Todo un Hipócrita, y ahora sí, vemos como Sexy Chona, ambos esquivan el golpe, le suelta, ¡Presillazo! La misma Chona, la va a hacer sufrir, a la misma Sexy Chona, y ahí empieza, ahora sí, demeritando al mismo Sexy Chona, a un exótico, esto me recuerda, al mismo Cassandro, Sexy Chona, está siendo masacrado, por el príncipe Horus, parece que este torneo, por la copa, el Prezimax, se está descontrolando, ahí la está llevando, con ese candado, alguien está ingresando, y es el mismo Gato Maléfico, Gato Maléfico, ahora sí que se acercó, hacia la misma Sexy Chona, para poder ayudarla, levantarla, pero, estamos viendo como, Ángel del Barrio, lo acaba de tomar, así, la está llevando, hacia el esquinero, tremenda combinación, que acabamos de ver, Gato Maléfico, así es como lo pasan, de costa a costa, de esquina a esquina, lo recibe, lo acaba de recibir, bastante bien, y así es como tan solo, Ángel del Barrio, lo toma, para así una vez más, tomar vuelo, y sale con las estacas, oye, yo pienso que, esta tregua, entre Ángel del Barrio, y Sexy Chona, que están haciendo, mucha amistad en esta lucha, no va a terminar muy bien, pero vemos como, se está aprovechando, Sexy Chona, del conteo de tres, ahí está, número tres, ahí estamos viendo, ahí lo tienen, damas y caballeros, y creo que sí, ha sido eliminado, han quedado tres luchadores, arriba al cuadrilátero, este es por eliminación, vemos como Ángel del Barrio, Príncipe Oro, y Sexy Chona, se van a escutar, esta copa tan importante, siguen golpeando a Sexy Chona, se ha acabado la tregua, entre Ángel del Barrio, la lleva, la resorteó entre las cuerdas, la llevan ahora sí, a esta chica, con esas murallas, chica tan guapa, la novia del mismo Chambelán, en nuestro anunciador, la novia del mismo Chambelán, ahí está, ahí están viendo, una de sus tantas novias, muy bonitos Daniels, y no más, así es como tan solo, la acaban de bajar, así es como tan solo, la acaban de bajar, ahí lo tienen, pobrecita Sexy Chona, así es como solo, solo sale Ángel del Barrio, los recibo con esas tacas, madre mía, lo que estamos viendo, una lucha tan importante, esperemos, como Sexy Chona, creo que, lo que va a necesitar, es pasarse, una gallina por el cuerpo, y nada sin menos, hacerse una limpia, la misma Sexy Chona, pasarse una gallina, por el mismo cuerpo, no, espera, pero, para que la gallina, José Daniels, es pasarse los huevos, por el cuerpo, sí, bueno, sí, cierto, también importante, pero vemos, grandes declaraciones, nuestro compañero Israel Bala, vemos, ahora sí, buscan el conteo, parece que ambos, están muy desesperados, de buscar la victoria, ahí estamos viendo, como están muy, muy, pero muy desesperados, ya quieren rendir, a Sexy Chona, la están dominando, pero, tan solo Sexy Chona, acaba de responder, acaba de reaccionar, ahí estamos viendo, como los luchadores, se encuentran, pues ahora sí, algo cansados, pero el espíritu, sigue en alto, el espíritu, sigue en alto, sí, el espíritu, sigue en alto, vemos como la aplica, esa quedadora, oye, que está haciendo, Martinete, para Ángel del Barrio, cuidado, porque ahora sí, que ese movimiento, está totalmente, prohibido, uno, dos, y así es como tan solo, el Ángel del Barrio, acaba de reaccionar, muy rápido, y ahí lo tienen, acaba de ser eliminada, parece que Ángel del Barrio, se encuentra muy bien, no tocó cabeza, en el mismo suelo del ring, por un momento, creíamos que, Ángel del Barrio, iba a salir en camilla, después del Martinete, que había aplicado Sexy Chona, fue todo lo contrario, en esta lucha, parece que el karma, se le acabó, al mismo Sexy Chona, y eso se viene, al duelo, raquetazo, entre los dos hombres, más deseados, de la arena Santa María, Ángel del Barrio, y Príncipe Horus, ahí lo delimita, con un raquetazo, se tiene que poner de pie, este hombre, que perdió la oportunidad, por la máscara, y qué más, si hoy pierde, una vez más, Ángel del Barrio, parece que, se vería muy mal, por segunda vez, perder esta lucha, vemos cómo se lleva, por abajo, con ese túnel, brinca por así, por encima, de Príncipe Horus, y ahora sí, lo lleva, con esa tremenda, tacleada, al mismo Ángel del Barrio, ahí estamos viendo, cómo lo acaba de tener, así es como lo recibe, Príncipe Horus, ahí lo tiene, pasándolo de esquina a esquina, de costa a costa, pasa, lo acaba de dar, con ese saque de bandera, aplaude, bastante confiado, pero tremenda equivocación, porque, estamos viendo, cómo Príncipe Ángel, perdón, Ángel del Barrio, acaba de ingresar, con esas, con esas tijeras, y ayudas a comentar, desde qué lugar, nos está acompañando, en todo el lugar, de la República Mexicana, a toda la América Latina, que nos acompaña, ayudas a comentar, desde qué lugar, usted nos está viendo, detrás de esta pantalla, que estoy tocando el vidrio, pero parece que se mueve mucho, espera, ahora sí, que si lo rompes, lo pagas, José Daniels, ahora sí, que vamos a continuar, con esta lucha, inicia el conteo, muy pero muy lento, número dos, y número, casi, casi me duermo, con ese conteo, José Daniels, qué pasa, por qué cuenta tan lento, no sé, si hay algo, del mino Hipócrita, si le acaban de dar, un billete, de nuevo, del nuevo, 50 pesos, pero vamos a ver, cómo lo llevan ahí, con espaldas claras, el conteo, ahora sí, creo que, está muy claro, muy rápido, creo que, lo está haciendo de emoción, sí, no más dice, número dos, al parecer Hipócrita, se levantó, con pocas ganas, de contar, y parece que, se ha levantado, con pocas ganas, de contar, un referee, que lo vemos referiando, toda esta semana, de lucha libre, uno de los referis, más queridos, por los aficionados, vamos a ver, cómo lo raquetea, Ángel de Barrio, no puede, tampoco, Príncipe Horus, una victoria, tan importante, para su vida, para Ángel de Barrio, sería una victoria, tan importante, Príncipe Horus, lo hace lo mismo, toma y daca, toma y daca, lo está resorteando, entre las cuerdas, a Príncipe Horus, busca ese pase, y ahora sí, lo lleva con patas, en cascada, le acaba, buscar una variante, le acaba, de perjudicar, muy gacho, Ángel de Barrio, este pequeño luchador, que ahora sí, no se, no se achica, por ningún luchador, enormemente, claro, ahí estamos viendo, las acciones, así como lo acaba, de derribar, al parecer, lo acaba de culminar, José Daniels, inicia el conteo, dice uno, oye, oye, vamos, me desespero, me desespero, ahora sí que, me molesta, me molesta, ver esto, José Daniels, y hasta, el mismo Ángel del Barrio, le dice que cuente rápido, creo que sí, que cuente, pero rápido, creo que sí, que cuente muy rápido, creo, te lo juro, me emocionó, tanto de esta lucha, que no sé, qué vaya a suceder, entre Rayman, y 100 caras, está rechupete, esta lucha, me estoy comiendo, las uñas, de los mismos dedos, hasta los mismos dedos, parezco como, si me estuviera comiendo, una mano de pollo, ahora sí, lo lleva con esa patada, Príncipe Aurus, al mismo Ángel del Barrio, de costa a costa, lo lleva, busca el pase, Ángel del Barrio, busca fuerza de flaqueza, espía, lanza, para el mismo Ángel del Barrio, Príncipe Aurus, y contó muy rápido, bien nomás, no, esto es, imperdonable, por parte de Hipócrita, ahí estamos viendo, como, acaba de contar, súper rápido, acaba de contar, pero muy, muy, muy rápido, así es como tan solo, se está llevando la victoria, en esta noche, quiero que sea una victoria, tan importante, el mismo Hipócrita, dando declaraciones, que el conteo fue, 1, 2 y 3, Príncipe Aurus, se está llevando esta victoria, y la copa también, la declaración de esta copa, de Presimal, la marca representante, de la arena no Santa María, y así es la primera transmisión, de este año 2022, de la arena Santa María, y aquí viene nuestro anunciador, el mismo Chambilán, que parece que no muy contento, que Príncipe Aurus, había ganado, esta misma noche, y aquí vemos, esta copa tan, tan bonita, tan bonita, aún un trofeo más, para la victrina, del mismo Príncipe Aurus, vamos a escuchar declaraciones, del mismo Ángel del Barrio, creo que sí, hijos Daniel, si tenemos momentos más, vamos a escuchar las declaraciones, se está pidiendo el micrófono, ahí estamos viendo la copa, y vamos a escuchar, ¡Algón! ¡Como siempre hay un momento más, ¡túrgame en el carro! ¡Gracias! 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 ¡Mira, cabrón! ¡Si no se va a creer que no fuera de nada, güey! ¡La gente! ¡Todo viene a cada uno que vive, todo está en los espacios! ¡Todo el anunciador, el anunciador! ¡No, no, no, no! ¡Lo que hiciste fue el tramo, cabrón! ¡Quiero una revancha, y no quiero una copa! ¡Quiero tu campeonato, cabrón! ¡Félix a la gente! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tú y yo somos mano a mano! ¡Acho! ¡Papá! ¡No me cures! ¡Bien campeonato! ¡Bien el lucho lo pecado! ¡Bien lucho! ¡Bien! ¡Bien lucho! ¡Bien lucho el h beforenado! ¡Bien lucho! ¡Bien lucho! ¡Bien lucho! A ver, a ver cabrones, hay dos cabrones que vienen para raro delante de toda esta ruta gente. No hay nunca firmar ni malos cabrones, guardarse su mano por el camarato. ¡Que se vaya a ver el cumbi! Guardarse su mano por el camarato y no se culpa patrón, no se culpa firma. ¡Ah! ¡Puedes azules! ¡Tú llevad la fecha! ¡Tú llevad la fecha! ¡A ver, vamos leyendo esto más interesante! ¿Qué les parece? Un de caída más, permítanme. Y yo me refiero. Yo voy a conseguir, un de caída más. Oye, tu pichas para sacarme de mi casa. Ya. Toma. Ok, ángel, ángel. Ya no se da la señal. Próxima semana, lucha por el campeonato, pero... El pincha mata Miguel, no va a ser referida, no va a acabar. ¡Escabó! ¿Qué te ha hecho ya la tuya? No, respeto. Me se cuento un pendejo atunciador. ¿Quién refería? ¡No me hagas el tiro! Dile en pública, en pública. Pues si no lo sabes, también tengo licencia de refering hoy. Acabamos de ver esta lucha tan emocionante. La lucha por el trofeo del Prismac, donde vimos inmediatamente cómo concluía esta lucha. Ángel del Barrio y el mismo luchador, Príncipe Horus, que se están llevando, nada más y menos, un reto por los campeonatos. La próxima semana vamos a saber qué va a suceder, porque va a haber muchas cosas tan emocionantes. Y estamos a punto de comenzar a la lucha superestelar que tendremos. Al mismo parte de los hermanos Dinamitas, parte de la dinastía Dinamita, Ciencaras Junior, y también parte de la dinastía Linares. El mismo Rayman, una lucha que ha provocado mucha rivalidad en el pasado. Y hoy vamos a traer un poquito de cenizas de aquel pasado hacia el presente. Y así vamos a ver la licencia del mismo Ciencaras Junior, aquí llegando, de este luchador, a la Arena Nueva Santa María. Creo que sí, mi hermanos Daniels, como tú lo acabas de comentar, estamos viendo a Ciencaras Junior. Y sobre todo, pues a todas las personas que nos están viendo. Díganle al vecino, díganle al compadre, díganle a quien sea que ya iniciamos con la lucha superestelar de esta noche. Creo que sí, aquí en la Arena Nueva Santa María. Ahí estamos viendo, ingresando, este luchador que pues ya tiene bastante luna recorrido. Ha estado en diferentes empresas y hoy por hoy se encuentra aquí en la Arena Nueva Santa María. Sí, sí, un Ciencaras que ha estado en Nación Lucha Libre. Y así estamos viendo el campeón de promociones, victoria. Nada más y menos, ingresando con una nueva máscara, el mismo Rayman está llegando a la Nueva Santa María. Este luchador que no le tiene piedad a nadie, con los mismos raquetazos. Y así estamos viendo este luchador que lo veremos este mismo domingo, enfrentando campeonato contra campeonato al mismo Ciencaras Junior. Ahí lo estamos viendo, Rayman, el mismísimo, el de la dinastía de Linares, que se encuentra subiéndose al cuadrilátero, pero como siempre, con su esencia, con esa sencillez, pero al mismo tiempo bastante tranquilo. Y uno de los luchadores que ha provocado mucha nostalgia, nada más y menos, recordando a un Rey de Jalisco y también a un Rey de Jalisco Junior. Este luchador, a muchos luchadores le tienen miedo, Rayman provocando inquietud a cualquier oponente. Y hoy vamos a ver si el mismo Ciencaras Junior se le va a medir a los mismos zapatos. Y en altura, pues, vamos a ver inmediatamente cómo Ciencaras Junior es el que empieza el inicio. Ahora sí, ahora sí tratando de dar llave contra llave. Ahora sí tratando de castigar con ese abrazo de oso hacia el mismo Rayman. Están buscando ahora sí, Rayman, la salida, la variante de esta lucha, poniendo la mejor resistencia de esta lucha. Ahí estamos viendo cómo está reaccionando, le está torciendo el brazo, pero Ciencaras Junior acaba de responder bastante bien. Ahí estamos viendo cómo lo está teniendo. Vemos cómo no se deja, lo acaba de sorprender, lo acaba de llevar hasta la misma lona. Acabamos de ver cómo acaban de cambiar los papeles. Lo está estrangulando con las piernas y así es como tan solo Ciencaras Junior está tomando una oportunidad y se repite lo mismo. Oye, momentos impresionantes. Hay que recordar que el mismo Rayman y el mismo Ciencaras Junior han tenido tremenda rivalidad. Así también el mismo Rayman ha tenido rivalidad con la misma familia Dinamita, con Sansón, Cuantrero y Forastero. Que fue el Arena Nocalpan, donde vimos la intervención también de Saruman en el Torneo Supremo. Pero vamos inmediatamente cómo esto no ha concluido. La guerra de las familias entre la dinastía Linares y también por parte del mismo familia de los Dinamitas. Estamos viendo cómo busca ese torniquete, presiona duramente el candado. El mismo Rayman hacia el mismo Ciencaras Junior. Parece que está dominando muy bien el mismo Ciencaras Junior. Está siendo castigado por el mismo Rayman. Ahí estamos viendo cómo lo está llevando con ese castigo. Lo tiene ahí en el esquinero. Lo recibe con ese raquetazo, Joss Daniels. Ve, al parecer lo está preparando y le quiere rasgar la máscara. Oye, sí, claro que sí. Un saludo para Sergio Escobedo Velásquez. Que dice, un saludo desde Silaue, Guanajuato. Totalmente rudo. Claro que sí, puro rudo aquí, Joss Daniels. Que nos están acompañando, que nos están viendo. Oye, oye, oye. Y ve nomás como Ciencaras. Acaba de reaccionar bastante bien. Lo acaba de llevar con ese raquetazo. Y ve nomás como tan solo Rayman al parecer no está teniendo alguna oportunidad. Con Ciencaras Junior lo está pasando de costa a costa. Pero espera porque tan solo lo acaba de recibir con ese lazo. Oye, lo está amagando muy bien. Parece que Rayman ahí lo lleva con ese lazo. Ciencaras Junior está respondiendo muy bien a los castigos del mismo Rayman. Le quiere romper la máscara. Una máscara tan tradicional que ha tenido mucha historia en la lucha libre. ¿Qué más? Algo que se vivió en el torneo de Cuatro Caminos. Entre los hermanos Dinamitas. Vamos a ver cómo el mismo Rayman tiene discusión con el mismo Ciencaras Junior. El señor Poe de Sánchez dice salud de Ciudad Guzmán en Jalisco. Excelente transmisión. Muchísimas gracias. Un saludo también. Un fuerte abrazo de aquí desde Guadalajara, Jalisco. Y hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha que estamos viendo como Ciencaras Junior. Hace unos instantes tuvo esta complejidad de enfrentarse hacia el mismo Rayman. Pero ya está dominando arriba del cuadrilátero. Sí, está dominando. Creo que el mismo Rayman se ha topado con Pared hacia el mismo Ciencaras Junior. Un Ciencaras Junior que con su misma altura domina muy bien a sus oponentes. Vamos a ver cómo lo lleva. Y ahí ahora sí lleva al mismo Rayman. Lo está haciendo achicar al mismo Rayman. Creo que el mismo Ciencaras Junior este hombre que de la laguna de Guadalajara, Jalisco. Viene dominando muy bien hacia el mismo Rayman. Está dominando pero muy bien. José Daniels ahora sí estamos viendo cómo lo tiene y lo va a tomar una vez más. El luchador del lago de Moreno, Jalisco, llevando al mismo Rayman. Lo va a azotar una vez más hacia la misma lona. Parece que esto va a acabar todo para el mismo Rayman en esta caída. Uno, dos y tres. Que es así se acaba. Ciencaras Junior parecía que no iba a ser imponente para Rayman. Y en totalidad con ese raquetazo nos demostró que acaba de terminar con Rayman en esta caída. Ahí estamos viendo que pues ahora sí el mismo Ciencaras Junior, Juzanias. Le acaba de mostrar de dónde viene, de qué está hecho. Y al parecer lo quiere lastimar. Le acaba de levantar un poco la máscara. Y quiere ver que salga ese líquido rojizo. Sí, ese líquido rojizo hacia el mismo Rayman. Un saludo para Antoni Hernández. Dice, esperemos seguir estando al gusto de la gente. Ahí nos comenta Antoni Hernández. Un saludo, un fuerte abrazo a Antoni Hernández que nos acompaña. Desde aquí, Guadalajara, Jalisco. Desde donde nos encontramos de Lucha Libre de Salaconce. Aquí comenta Alfredo Velázquez. Un saludo desde Tijuana. Está comentando que estaría excelente tener luchas en la Auditoria Fosu Gutiérrez. Ah, caray. Pues bueno, no es nada malo. No es ninguna mala idea. Ahora sí que me quedé sin palabras. Pero ve nomás, mi buen José Daniels. Continuando con esta lucha. ¿Cómo tan solo? Está siendo, pues vaya, el mismo Cien Caras Junior. Está bastante tranquilo. Está muy confiado en sí mismo. Sí, sí, sí. Este Cien Caras Junior que suena muy confiado en esta lucha. Sigue la persecución hacia el mismo Rayman. Creo que le ha abierto una cortada en la misma cabeza del mismo Rayman. Cien Caras Junior que parece que está más fresquecitos en esta lucha. Rayman totalmente lastimado por los castigos de Cien Caras Junior. Ahí estamos viendo que lo está paseando. José Daniels casi nos acaba del cuadrilátero perrón. Nos acaba de la misma arena y lo acaba de regresar. Vamos a pasar una vez más a leer los comentarios por parte de Facebook. Que nos dice Anthony Hernández una vez más nos comenta. Nos dice, tu mujer, la sexy chona, ya está lista la cena, José. Ah, caray. No, 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 permíteme, permíteme. Yo tengo a mi esposa, a mi mujer, nada más y menos, pero no es sexy chona. Creo que la sexy chona es pareja del mismo Chambelán, nuestro anunciador. Y no quiero tener una discusión ante todo. Respetamos entre ambos. Vamos a ver cómo lo viene con ese lazo. Tacleada del mismo Cien Caras Junior. Empatada también hacia el mismo Rayman. Ahí estamos viendo que una vez más inicia el conteo José Daniels. Uno, dos. Pero espera. Cien Caras Junior le está demostrando. Le dice, yo decido hasta qué momento terminar con la lucha. Sí, 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 creo que él decide y pone ahora sí ese monumento hacia arriba con el suplex alemán. Busca el conteo ahora sí. Creo que lo está llevando uno, dos. Y creo que Cien Caras Junior está diciendo al mismo referee a los aficionados que se encuentran en esta arena que él decide cuándo terminar con esta lucha. Y creo que quiere terminar un poquito más con esa persecución hacia el mismo Rayman. Creo que no sé si esto ha prendido una vez más las cenizas de esta rivalidad. Hacia el mismo Rayman de Cien Caras Junior. Hay que recordar que hay mucho enojo en esta familia. Vamos a ver cómo Rayman se avienta. Tremenda X que acaba de hacer. El mismo Rayman de Cien Caras Junior. Vamos a ver cómo esquiva. Tremenda Filomena que lo conecta directamente en la quijada. Ahí estamos viendo cómo acaba de reaccionar el mismo Rayman. Rayman está contraatacando bastante bien. Así es como tan solo inicia el conteo que dice. Uno, dos, dice tres. Estilo de casita. Claro que sí. Cien Caras Junior no se lo esperaba. Él bastante confiado. Él ahora sí diciendo. Ya lo tengo ganado. Aquí yo me voy a quedar. Aquí yo voy a ser el ganador. Pero no. Porque Rayman acabó de tomar la oportunidad. Y así es como tan solo lo está recibiendo. Y lo acaba de culminar en esta segunda caída. Aquí está comentando Olivia Hernández a través de YouTube este comentario. Dice un saludo desde España. Saludos desde España, ¿no? Desde la colonia España, seguro. Pero no, no. Está bien, está bien. Pero no pasa nada. Hoy por hoy vamos a pasar como Rayman acaba de tomar el control de esta lucha. Está llegando con este control el mismo Rayman. Sigue la estrangulación. Sigue presionando hacia el mismo Cien Caras Junior. Va a donde vamos a parar. Como dice la canción. Vamos a seguir con nuestro camarógrafo. Con esa persecución. El mismo Rayman está siguiendo a Cien Caras Junior. Los aficionados totalmente emocionados. Ahora sí creo que el del lago de Moreno, Jalisco, se va a enfrentar al de la Dinastía Linares. Vamos a ver cómo le suena el raquetazo. El duelo de raquetazo ha comenzado. Israel ha empezado la orquesta de raquetazos, como tú lo dirías en este comentario. Sí, claro que sí. La orquesta. Ahí estamos escuchando música para mis oídos. Cómo inicia estos golpes. Estamos escuchando, estamos viendo cómo Rayman demostrándole que él es el verdadero, el rey del raquetazo. Lo acaba de dar, esos raquetazos lo acaba de dejar bastante débil mi Banjos Daniels. Y así es como tan solo continúa la lucha abajo del cuadrilátero. Está iniciando el conteo que se tiene que subir lo más pronto posible. Sí, se tiene que subir lo más pronto posible en esta lucha. Vamos a esperar ahora sí a dónde va a continuar. El mismo Rayman está cazando a su misma presa, al mismo Cien Caras Junior. Y creo que lo tiene muy preparado. No hemos visto ninguna máscara rota por ninguno rival. Cien Caras Junior sigue siendo castigado. Parece que el mismo referee le tiene amor al mismo Cien Caras Junior. No sé si sea su vieja. No, mejor no digo nada porque luego me golpean. Hay que guardar silencio en el momento correcto. Hay que guardar silencio. Y ve nomás como tan solo Rayman tomando el dominio. Está tomando el control de esta lucha. Lo acaba de llevar al centro del cuadrilátero. Lo acaba de depositar. Inicia el conteo rápidamente. Uno, dos. Casi número tres. Porque tan solo Cien Caras Junior acaba de responder bastante bien. Y lo acaba de votar el mismo Cien Caras Junior. Antonio Hernández dice excelente transmisión. Muchísimas gracias. Vamos a ver como el nuevo Rayman está reingresando a la tercera cuerda. El esquinero parece que Cien Caras Junior lo están tumbando de ese tendedero. Y ahora sí lo está buscando. Ahora sí. Y lo lleva con ese suplex alemán. Estamos a punto de culminar esta lucha. Lo siento. Ahora sí lo siento. La culminación de esta lucha. Y tres casi casi. Casi casi casi. Esto por unos instantes se iba a acabar. El mismo. Ahora sí que acabamos de ver todas estas acciones. Le están pidiendo que cuente rápido. Cien Caras Junior acaba de sacar a Rayman del cuadrilátero. Al parecer está amenazando con volar. Solamente amenazado. Tan solo salta por encima de la tercera cuerda. Y se deja caer con esa sencillez. Hacia el mismo Rayman. Tremendo descontrol que hemos visto ahora. Sí. Tremenda silla a los aficionados. Al cien por ciento gritando. Rayman Cien Caras Junior. Creo que está muy dividido el público aquí. En la arena Nueva Santa María. A Presimac. Y vamos a ver si puede continuar Rayman. Después de lo sucedido. Cien Caras Junior está llevando. Pues la batuta de esta lucha. Vamos a ver ahora sí. Cómo Cien Caras Junior va a terminar con su oponente. El mismo Rayman. Dando tiempo que no hemos visto a Cien Caras Junior. En este ámbito independiente. Vamos a ver cómo lo busca con esa casita. Casita casita que le está haciendo. Que le acaba de poner una casita de Infonebit. Mi viejo Daniel. Y nomás. Casi casi se acaba todo esto. Sí se está a punto de terminar. Y ahora sí. Ambos hombres muy cansados. Después de lo sucedido. Pero vamos a ver cómo Rayman. Hacia Cien Caras Junior. Lo lleva ahí esquivando el golpe. Muy bien para el mismo Rayman. Oh casi casi lo indebido. Lo está viendo el referee. Hacia el mismo Cien Caras Junior. Viene con esa tremenda tecleada. Tan conocida por Rayman. Una vez más. Creo que Rayman está dominando este territorio. Y le golpea cabezazo. Cabezazo que le está dando. Ahí estamos viendo. Uno, dos. Dice el número tres. Espera. Ahí estamos viendo. Damas y caballeros. Señoras y señores. Niños y niñas. Que nos están acompañando en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Ahí lo están viendo. Como Rayman. El de la Dinastía Linares. El único. El inigualable. Rayman aquí de Jalisco. Se está llevando la victoria. Y está poniendo el nombre de Nalto de Jalisco. Ahora sí llevándose a la victoria. Derrotando al Cien Caras Junior. Oye a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Desde el inicio hasta el fin. Y los que acaban de comenzar en esta transmisión. A través de YouTube y Facebook. Ayúdanos a comentar. Dejen su comentario. Qué tal les pareció esta lucha. Cuál fue la que le gustó más en esta transmisión. Y ayúdanos a comentar. Si les gustaría más ver transmisión de la Arena Nueva Santa María. Creo que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Que se encontraron aquí. Desde principio a fin. Viendo. Y vamos a escuchar en unos instantes más. A Cien Caras Junior. Esta noche. Esta noche. Una vez más. Me doy cuenta. Que tú has seguido de casa. Qué bueno, Lama. Qué bueno. Pero también. Esta gente a visto. Que si en Caras Junior. Ha demostrado. De qué está hecho. Y si la gente. Y si la gente sigue asistiendo. Es porque son buenos encuentros. Es porque me gusta. Luchar. Con quien de veras. Lucha arriba del río. No hay contexto. No hay contexto. Esta noche. Esta noche. Ok. Pero bueno. Van tres. O una. Tres o una. Pero se cierren. Esto. Ya está llegando. A otro nivel. Así que. Tú disalma. ¡Aquí! 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 te lo dije, te lo voy a repetir, tú eres campeón, yo soy campeón, ¿qué te parece? ¿qué te parece primero? La lucha, campeonato contra campeonato, y después, y después la paz que recibo. Vamos los campeonatos, campeonatos, cálmelo, 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 cálmelo. Vamos a ver, aquí te voy a compraser, el arte de toda mi gente, vamos a ver, mira, campeonato campeonato, 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 se van a ver los campeonatos, y aún así, no cuenta de los resultados, después de esta lucha, vas a firmar máscara contra máscara, campeonato. Como nos vamos a tener, primero campeonato, y después la máscara, ¿sí o no? Sí. Y aquí, y aquí con tu gente, Rayman, aquí, delante de todos estos, aficionados, público conocedor, van a ver, quién va a ser doble campeón, y después, voy por tu mascarra de mano. Eres, aficionados, 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 aficionados a cada uno, pero... Vengo por tu mamá, porque eres un buen luchador, cabrón, y me gusta que venga la madre, los luchadores que son como tú, cabrón, no cualquier pendejo, en el ¿Quién es el más cabrón de Jalisco? ¡Salva! 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 Arena GDL, Arena Roberto Paz Arena Troltecas, Arena Nueva Santa María Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!